Importante, Tito, el día de más, ¿cómo lo quiere la tinta? ¿Cómo lo quiere la tinta? Es que oye, se para, te lo juro, yo voy a grabar con él, ya saben que la piragua, que la... Y se paran y lo saludan y lo abrazan. Tu premio siempre decía felicidades a todos los compañeros míos que estaban conmigo en esta categoría. Es decir, eso representa humildad y eso yo creo que es lo más importante. Que mi hijo Alex, que lo ve en los ensayos y que quiere ser bailador de reggaetón, lo compre. ¿Bailador de reggaetón? ¡Bailador de reggaetón! ¡Baila de hype!